¡Limbre! Abre tú pues ya terminaste. ¡Eres palta! ¡Mata! ¿Qué fue? Hola, ¿cómo les va? Necesito que me pidas la mano. ¿Así nomás? ¿Sin anestesia? Es un favor. Es de biomorte. Una emergencia. ¡Atraca, sobrino! ¡Sí, joder! ¡Mírate en el espejo lo mejor que vas a conseguir! ¿Eres sopa o qué? Mira, la muchacha tan simpática y tú te has de rogar. A ver, por favor, necesitamos privacidad. Se me retiran, ¿ya? Y ni una palabra de esto a mi vieja. ¿Qué es lo que tenemos? Vuela, vuela, vuela. Vaya, vuela. Con tu plato, vaya, vuela. Permiso. No sean palta, fe. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela.